Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. ¡Qué agradable sorpresa, Ezio! Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi, ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. Bueno, dice el banquete del príncipe. Los templarios planean atacar a la familia real otomana. Únete a Yusuf, protege a los humanos, otomanos, perdón, y gánate su confianza. Llega al palacio de Topkapi antes que Yusuf otomana. ¿Debe ser un rebelde hueveo conseguir la sincronización al 100% de absolutamente todo? ¿Qué hueá? ¿Por qué se queja tanto ese hueá? Los quejidos de Yusuf sí que son así como bien... Particulares. ¿Es porque no es el que está? Cuál es el segundo. Cortadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadibisifal, ¿Qué? ¿Estás leyendo el manga de Bleach? ¿Una vez más? ¿Cuántas veces lo leíste? ¿Que no qué? O sea que no los puedo matar ¿Juglares de Italia? Esto va a ser divertido Este hombre mantiene a los pobres Lejos del alcance del poderoso Enciende la ilusión de las doncellas Lo que siempre quise, cabros Golpear a los juglares ¿Por qué me ven a mí no más? Pero empiezo en el capítulo 480 Es que ahí quedó el anime pasado ¿Por qué me ven a mí no más? Yo requié siguiéndolos Pero al parecer ellos son invisibles a los enemigos Rezaremos por la suerte de este héroe Y cuando juegue sus cartas Acabará con todos los malhechores Y eliminará a los... ¡Suscríbete al canal! 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 escuta escuta la dama de hierro de la romania una rosa de acero templado podría calentar un cadáver y seducir incluso a un soldado te veo es una mujer constantino se levantará si estambul no lo puede canto en italiano y nadie entiende lo que digo pero mi griego es imposible y mi turco parece un berrido este patio está despejado pero no veo al príncipe Suleiman sígueme esto sí es una celebración Suleiman nieto del sultán y gobernador de Kefe con 17 años de edad nos conocimos en el barco dijo ser estudiante ¿y ese quién es? su tío el príncipe Ahmed el hijo favorito del sultán se está preparando para suceder a su padre por la vida por la salud ven hay que encontrar a más bizantinos gracias por estar aquí gracias por estar aquí pero cuando me pongo a cantar pero cuando me pongo a cantar me tiran a los pilones al viajar por Forlí la tomé mientras descansaba dijo que era por negocio mientras su tarifa me cobraba mientras su tarifa me cobraba vale manda ¡Muy bien! Dale recuerdos a tu familia Bien hecho, gracias Buenas noches Espero que estéis disfrutando Pero vosotros ahí sentados No tenéis nada mejor que hacer Antes de que Rodrigo fuera papa Era un hombre de mucho vicio Cuando llegó a la santa sede A todos le subió el precio No tenéis nada más Tremenda cuchilla Pero se creía inmortal Hasta que topó con la gravedad Los Patsy Los Patsy Asesino, asesino Despejad el patio Ha cubierto a príncipe Suleiman Seguidlo Es un alivio volver a verte Me ha puesto juglar ¿Lo he dicho bien? Sí, juglar Me han dicho que también eres gobernador ¿Hay algo que no hagas? No hablo con desconocidos Soy Suleiman Edzio Auditore Príncipe ¿Estás herido? ¿Quién es tu capitán, soldado? Tariq Barlete Está haciendo un recado Retirad el cuerpo Y que se vayan los invitados Quiero ver a Tariq en el diván Sí, mi príncipe Tariq Barlete Es un capitán Del cuerpo de Genízaros La guardia de élite del sultán ¿Protegen al sultán Pero no a su familia? Evidentemente no muy bien Edzio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto Claro En cuanto me quite esta ropa Bien Ven cuando estés listo Gracias ¿Por qué no aguantaba más Esas Las Las Medias de esas ajustadas Deberían sacar un disco Con esa canción Está re buena, ¿viste? El apetito de Lucrecia No se puede deshaciar Con ningún hombre Ah, no ¿Me atacaron, weones? ¿Me atacaron? Pero ¿Por qué me tienen miedo De mirarlo a él? Que eso, los leotardos Muchas gracias, Rob Me apretaban ¿Y ahora? ¿Hasta acá? ¿Hasta dónde? ¿Acá? Sí, siempre quise recorrer todo ¿Qué es esto? Fragmento de datos del ánimos Creo que se me liberó una tumba Recuerdo de Sofía Se me liberó una tumba Bien Yo creería Vamos a ver ¿Qué quiere de nosotros El príncipe? Fulano, man Mi blanco Mi blanco Supongo que es una nueva forma De moverse Me he quedado sin palabras ¿Acaso hay una carrera o algo? Bueno, Mermael Uno me acordaba Que siempre vienen esos guanes Sí Todo el rato Las primeras veces Me quitaron un montón de vida Pero ahora ya Logro reaccionar Ay Me asustó Hola, fulano, man He organizado una reunión Con mi tío Ahmed Y el capitán de los genízaros Tariq Barlete Los genízaros son leales a mi abuelo Pero últimamente andan enfadados Por su elección del próximo sultán ¿Tu tío? Exacto Los genízaros prefieren a mi padre, Selim Estás en una difícil situación ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes Aceptaré lo que me ofrezcas Hay una escotilla en lo alto de esa torre Que lleva a un cuarto secreto Ve allí Espera Y observa Y observa Ay, evita ser descubierto Oh, ese no es el tío Oh, cabros Parece que el tío No soy un anciano Somos un Ser mayor Que Hemos intentado No estamos viejitos ¿Por qué nos dicen Todo grato viejitos? Atiende a mi sobrino, Tarik Tu incompetencia raya en la traición Y pensar que hoy un instrumentista De la Ute italiano Eclipsó a tus genízaros Ridículo Un fallo inexcusable Excelencia Llevaré a cabo una investigación exhaustiva Yo llevaré a cabo la investigación, Tarik Por motivos que deberían ser obvios Sí, mi príncipe Tienes la sabiduría de tu padre Y su impaciencia Tío, es un alivio verte sano y salvo Igualmente Que Dios te proteja Hablemos Tarik Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo Has cometido un grave error Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán No a mi hermano Ahmed No soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale Eres débil, Ahmed Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados Nos hablas de fraternidad en compañía de infieles Serías un filósofo aceptable, Ahmed Pero serás un mal sultán Muy bien, ahora puedes retirarte Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres Tarik es un tipo duro Orgulloso y capaz, pero ambicioso Y admiran muchísimo a mi padre Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina Eso mismo ya es digno de atención Justamente ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tarik y sus genízaros Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores Empezaré allí, en cuanto pueda Bien, creo que estamos justo Justo, justo, justo Bien En una Atalaya Así que vamos a aprovechar que estoy aquí Ahí está Ahí está 10 de 22 O sea, re que lo estoy ayudando a los otomanos Y aún así me están persiguiendo El destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos Corre querida mía ¡Sálvate! Acogiendo De la vez que le partimos la madre ¿Este fue el primero que le pegamos? Me he tomado un descanso para recoger Al primero que le pegamos O al que encontramos cuando la desaparición de Da Vinci Ah, qué fastidio Podría perder aquí el día entero Veré qué puedo hacer Sé más de un modo de manipular las reglas No me digas Sí Te veré de vuelta en tu tienda El envío de Sofía estar tenido por la burocracia Darle el favor de recuperarlo Entra y sal del puerto Sin que te detecten Nosotros no jugábamos así No jugábamos así nosotros Es antideportivo, chicos Gracias 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 Que les vaya bien, chicos Besitos Podría robarles Pero Puedo arriesgar la misión ¿Qué te pasa? Parece que tenemos otro lado Ah, voy a tener que dispararle Ah, muy bien Gracias, cabros Siempre confía Oh, se escuchó un gato ¿Escucharon? La, la, la Había una de Edita Robando un Poquitito La, 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 la Y acá me quedan Solo los que están ahí arriba Me queda una por acá Me parece Creo que podríamos ir por el otro lado Oh, ahí hay un Hay un policial Acá, parece Hay un hueón por ahí Y si me ve, cagamos Capaz Hay un Están muy lejos Están muy lejos En serio No llega Oh No me di cuenta No me di cuenta Que había un hueón La lecho No creo que él la llame Vea ¿Vos qué decís? Que me va a ver, ¿cierto? Salto Es sencillo Que no te trepas más No, 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 no No, no, no Se ha acabado, ¿no? Se ha acabado, ¿no? Que me vea Dame a los silbidos, ¿cierto, acá? Son del telol Dame a los silbidos Dame a los silbidos ¿Será que...? No, está muy lejos No llega, a ver No llega, a ver Llego, ¿no? Se ha aparecido, cabrón Mira ¿Se mató? ¿Se mató? ¿Se mató? Dale Dale, Jusque Que descanse Buenas noches Igual yo No te puedo creer Que se me mató Termino esta y me voy ¿Verdón? Bueno, no importa Se cayó el agua No puede nadar Qué pelotudo Espero que sea un bug Y no esté muerto realmente Trabajo Bien Muy bien Aparece Llego Sos Niñad 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 Ah, perdón Perdón, perdón Obviamente si tomo uno de los teleport Se me bloquea el avance, ¿no? Que los ciudadanos puedan recorrer las calles tranquilos No van a poder porque yo ando corriendo por todos lados Quédense en sus casas, ciudadanos Sí Instaurada por Altair Llegamos Hola, Etchio, ¿hubo suerte? Señorita Sofía Sartor, librera, Constantinopoli Oh, no, qué estropeado está ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller Mira, son las nuevas tierras descritas por Américo Vespucho Pobre Cristóbal Colón Curioso modo tiene la historia de desarrollarse ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco afirman que se ha subestimado el tamaño del globo Increíble Cuanto más descubro sobre el mundo, menos parezco saber Bueno, has cumplido tu promesa Haré lo propio con la mía Si tenemos razón, esto debería indicarte la situación del primer libro He de admitir que me da vueltas la cabeza ante la perspectiva de ver estos libros Son conocimientos que el mundo ha perdido y debería recuperar Quizá podría imprimir algunas copias para distribuirlas yo misma Una tirada pequeña, 50 o así, bastaría ¿Te ríes? Disculpa, es un placer ver a alguien con una pasión tan personal y noble Resulta inspirador Vaya, ¿a qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía, volveré pronto Bueno Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, por favor, denle like Lo pueden compartir con sus amigos Suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios Que estén muy muy bien Adiós Espelando en los comentarios Vamos a salvar Lo merece ¿De algo? Lo merece